Para todas las madres solteras con mucho cariño y respeto, esto dice así Cuando le dije un hijo vendrá Agachó la cara negando su fruto En forma increíble, fría casi cruel Me vico el ingrato desastre No sentí dolor, odio no sentí Lo miré por compre, lo compadecí Di la media vuelta y curé luchar Hasta ver el fruto de ese amor jugar Soy madre soltera y mi vida entera varía por él Por ese pequeño, velo por sus sueños Y sueño con él Soy madre soltera, lucho como quiera, soy hombre y mujer Y ojalá que nunca, nunca me reprochen Padre no seré ¿Y pa' qué quieren padre? Si le sobra madre, mi hija Soy madre soltera y mi vida entera varía por él Por ese pequeño, velo por sus sueños Y sueño con él Soy madre soltera, lucho como quiera, soy hombre y mujer Y ojalá que nunca, nunca me reprochen Y su madre no seré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!